Pobre diablo, me han dicho que se te ha visto por la calle vagando Y llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, lloras por un pobre diablo Pobre diablo, lloras por un pobre diablo Que no te valorizo nunca y que nunca lo hará Que no lo quiso llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, que con un beso te hechizo Que solo te utilizo y hasta te embarazo A ti, pobre diablo, me han dicho que se te ha visto por la calle vagando Y llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, lloras por un pobre diablo Pobre diablo, lloras por un pobre diablo Dime, ¿cómo le has hecho a la vida después de todo este tiempo? ¿Cómo le has hecho a la vida para comenzar de nuevo? Si has cambiado, no siguen igual tus sentimientos Pobre diablo, me han dicho que se te ha visto por la calle vagando Y llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, lloras por un pobre diablo Pobre diablo, lloras por un pobre diablo Listo Otra vez Pobre diablo, lloras por un pobre diablo Pobre diablo, lloras por un pobre diablo